Sí, habíamos inaugurado hace un poco más de un año la primera etapa que iba de Felipe Moré hasta la avenida de Circunvalación y luego comenzamos esta segunda etapa que era la más complicada porque no existía la calle, era un sendero muy angosto, estaba muy intrusada la traza por viviendas precarias, así que hubo que hacer no solamente la obra vial, sino también toda la relocalización de familias, los corrimientos para generar esta obra que es una avenida urbana con doble calzada de hormigón, con cantero central, con bicisendas, con una iluminación moderna, con el estilo y el formato que tienen todas las avenidas nuevas de la ciudad de Rosario y que llega hasta este extremo de la ciudad, casi el límite, estamos prácticamente en el límite de Rosario, donde está ubicada un centro penitenciario que es el más moderno de la provincia de Santa Fe, como ustedes saben acá ya está funcionando desde el año pasado la unidad de mujeres, está funcionando una unidad de hombres también, hay todo un centro de servicios comunes, de atención médica y de servicios administrativos para todo el complejo y se está construyendo la parte de atrás, no se ve mucho desde aquí, pero ya están altas las paredes, se está construyendo lo que va a ser el módulo penitenciario que va a reemplazar a la vieja cárcel de Ceballos y Riccieri, con lo cual va a permitir también una renovación muy importante de ese lugar, de esa manzana de la ciudad de Rosario. ¿Cuál fue la inversión total de esta avenida, de este segundo tramo? De esta avenida la inversión total está alrededor de los 60 millones de pesos. Gobernador, preguntarle por qué son días claves para lo que es la paritaria, con los estatales, ¿cuál es el avance que están viendo? Bueno, hubo una primera reunión después de las medidas de fuerza de la administración central con los gremios, el lunes se pasó un cuarto intermedio que estimo será para hoy, no tengo referencia si lo cerró el ministro de gobierno y si no será para el lunes que viene, como para buscar un acuerdo definitivo, la idea era poder sentar también a los docentes, de tal manera de unificar las negociaciones y lograr un acuerdo con todos los gremios del sector público.